Saludos a los espectadores de Lector Espectador. Volvemos al teatro y esta vez de la mano de Cristina Almazán. Es una actriz, dramaturga y directora sevillana, la cual ha escrito la obra sobre Jean Ballet, la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Gracias Cristina por dejarnos hablar contigo. Gracias a vosotras. Nuestra primera pregunta sería, ¿cómo nació esta idea de Jean Ballet, la cual se va a representar este fin de semana en el Teatro Fundición de Sevilla? Pues mira, la idea nació de un proyecto que presenté para la Feria del Libro de hace unos cuantos años. Que la temática era sobre la vuelta al mundo, la de Magallanes y el Cano, y entonces les propuse hacer unos monólogos dentro de las casetas de la Feria del Libro. Y yo quería hacer esos monólogos desde una figura femenina, ¿no? Que hubiese tenido que ver algo en la vuelta al mundo. En la primera vuelta al mundo, la de Magallanes y el Cano, no había ninguna mujer que embarcara en ese viaje. Y me tuve que remontar dos siglos después para encontrar a la primera mujer, que fue Jean Ballet, que dio la vuelta al mundo con la expedición de Luis Antoine de Bougainville. Entonces, hice un monólogo sobre Magallanes, otro monólogo sobre el Cano y el último dedicado a Jean Ballet. Y de esos tres monólogos, después surgió la idea de hacer una obra completa, porque el personaje de Jean Ballet me pareció tan fascinante, que creo que se merecía mucho más espacio, mucha más atención. Bueno, estuve viendo en su canal de YouTube algunos pequeños trozos de la obra, y la verdad que me encantaba con su actuación. Muchas gracias. Por eso quería aprovechar de preguntar, desde un punto de vista como actriz, ¿qué clase de personajes le gustan? Todos. Todos, todos. Porque además, lo interesante para mí es poder crearlos desde cero. Es decir, que dejarme llevar, construir y construirlo. Desde cómo hablan, cómo se mueven, cómo se expresan, cómo manejan sus brazos, cómo se mueven por el espacio. Entonces, cualquier personaje, por pequeño que sea, me brinda esa maravillosa fantasía de crear en cualquier dirección, incluso aunque sea un personaje histórico como Jean Ballet, que es un personaje que existió hace muchos siglos, y no se tienen documentos gráficos de ella, ni mucho menos vídeos, y nadie sabe cómo era, cómo hablaba. Entonces, eso me ha permitido fantasear y crearme a una Jean Ballet, que la he hecho como yo creo que sería, pero no era así, pero me lo he pasado muy bien haciéndola así. Claro, se nota en esos pequeños trozos que vi. Muy buenos. Y ahora, desde el punto de vista de una lectora, ¿qué clase de libros le gustan? ¿Cuáles son sus libros favoritos? Pues, hace muchísimo tiempo que leo poco. Leo mucho menos de lo que me gustaría por cuestiones de tiempo, de maternidad, y porque Netflix, HBO y Amazon Prime han entrado en mi vida. Y entonces, como actriz, también me interesa mucho ver, me fijo mucho en las interpretaciones de los actores y de las actrices de las series que estoy viendo. Aprendo constantemente, o sea, para mí el material audiovisual, de series y de películas, me sirve como aprendizaje. Volviendo a la lectura, pues, ahora mismo me estoy leyendo una obra de Elvira Lindo, que se llama 30 maneras de quitarse el sombrero. Y Elvira Lindo me encanta porque creo que escribe con mucha honestidad, con mucha sencillez, y es súper clara. Y me encanta cuando alguien escribe con claridad y sin rebuscar demasiado las palabras y las maneras de decir las cosas. Me gusta mucho. Entonces, ese libro está muy bien. Voy a revisar. 30 maneras de quitarse el sombrero. Y son varias crónicas que ella escribe en periódicos y en revistas, que la ha recopilado, y son sobre diferentes mujeres que han contribuido, que han hecho una aportación muy importante a la historia. Entonces, a mí ese tema, como os podéis imaginar, teniendo aquí una obra que se llama Jean Barret, y que habla sobre la primera mujer que dio la vuelta al mundo, pues, algo que me interesa mucho. Conocer a esas figuras, a esos personajes femeninos, que en las escuelas, a no sé que tengáis un profesor maravilloso como Paco, pues, normalmente no se le da mucho hueco. Entonces, bueno, gracias a autoras como Elvira Lindo, pues, mucho más fácil acceder a estas personas, a estas mujeres. Y bueno, Cristina, hablando antes sobre el tipo de libros que te gustan, el tipo de lectura que disfrutas, ¿recuerdas cuál fue ese primer libro que leíste? Pues, uno de los primeros libros, no sé si fue el primero, pero uno de los primeros que me dejó, era muy joven, de los primeros que me dejó fascinada fue La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa. Esa obra la descubrí siendo muy joven, porque mis padres tenían una colección de estas que había antes, de Seix Barral, con cien libros de la literatura universal, Paco lo conocerá, esas colecciones. Y yo no tenía muchos libros a los que acceder, es decir, tenía esos en mi casa y tenía cien, pues, digo, pues, voy a empezar por este. Y ese título me llamó la atención y me quedé, o sea, me quedé fascinada. Lo leí como tres veces. Y otro de mis grandes hallazgos de juventud en la lectura fue Por quien dobla las campanas, de Ernest Hemingway, que también me dejó totalmente choqueada. Leía Edgar Allan Poe, que conseguía que no durmiera por las noches. Sí, pero quizás esa obra de La ciudad y los perros, para mí marcó como un paso de la niñez a la adolescencia, muy claro. Y es una obra que para, por lo menos en mi tiempo, ¿no? Para mis ojos de adolescente que estaba entrando en esa etapa difícil, fue como abrirme un mundo increíble. Y mi pregunta es que a nosotros, a los jóvenes, ¿qué libro nos recomendarías? Pues, mira, yo tengo un hijo, bueno, el hijo de mi pareja, que es adolescente, que tiene 17 años, supongo que de vuestra edad más o menos. A él le encanta leer School to Girl. No sé si lo conocéis, está súper enganchado. Nosotros le recomendamos también que lea este tipo de obras que son de una literatura más pasada, que no es tan pensada para los adolescentes, pero es verdad que entiendo que ahora mismo, con sus miradas y con sus ojos, ese libro le fascina. Nosotros le hemos recomendado, le he recomendado mucho que lea obras de teatro. En casa tenemos muchas obras de teatro, obras de teatro que he tenido que estudiar, que he tenido que leer. Y él está muy acostumbrado a ver teatro, porque tanto su padre como yo somos actores y su madre también es actriz, entonces está acostumbrado, pero no está tan acostumbrado a leerlo. Entonces, creo que los adolescentes, creo, igual me equivoco, porque decir los adolescentes es como, hay muchos, muchos adolescentes en el mundo. Pero sí que es verdad que creo que el teatro es un tipo de lectura que así a priori no suele llamar mucho la atención y es súper, súper interesante. Se lee muy rápido, puedes visualizar, si te metes en la obra, puedes visualizar perfectamente a los personajes, puedes imaginarte cómo lo harías tú si estuvieras en el escenario, si estuvieras en el escenario tuvieras que hacer ese papel. En fin, cualquier obra de Shakespeare, así, a vos de pronto os la recomendaría. Romeo y Julieta, Lady Macbeth, maravillas. Mi pregunta es, ¿por qué crees que la gente debería ir al teatro? Porque es fascinante, porque ver un espectáculo en vivo, sea teatro o sea música, te mete en un universo que no es comparable a otro tipo de... o sea, que para mí no es comparable al cine, mira que me gusta ir al cine, me flipa ir al cine, o ver series o ver películas. La experiencia de venir, de entrar en un teatro y ver lo que está pasando realmente en ese momento, sin cortes, sin ningún tipo de aderezo, es decir, lo que está pasando en ese momento, ese momento de realidad, es único y para mí es... no se compara, no se puede comparar con nada. Es verdad que habrá obras que a uno le guste más, a otro le guste menos, como todo, pero la experiencia, la experiencia de estar ahí sentado y estar cerca, ver lo que le está contando una persona o un grupo de personas aquí y poderlo compartir, me parece un acto de comunicación perfecto y precioso. ¿Y tú después de que ahora no acabas como cansada, no es... como que... que te cansas, o sea, que tienes que ser cansada de estar aquí en público y no puedes darte un parón de decirle todo seguido sin cortes ni nada? Es agotador. O sea, yo termino, termino y me quiero acostar, directamente quiero que me cojan y me lleven, me teletransporten a la cama. La energía que se pone aquí es mucha, mucha, y cuando la das toda y lo compartes todo con el público, pues te vacías, te quedas directamente para irte a la cama. ¿Se nota cuando la alguien da mucha pasión en su obra? Sí, bueno, para hacer algo a media, no lo hagas, ya que te subes a un escenario y subiste, para mí, subirse a un escenario requiere de una responsabilidad muy grande y estar al 100% o no, o no pasa nada, no, haz otra cosa, pero, y todos los actores tenemos días malos y podemos estar resfriados, con preocupaciones, pero el momento de estar encima del escenario para mí es sagrado y requiere una responsabilidad y una disciplina súper grande. Pues, mando un saludo y un abrazo grandísimo a los amigos del lector espectador, que me ha encantado teneros aquí y que espero que disfrutéis mucho del espectáculo de La Vareza, canciones de taberna y relatos de ultramar. ¡Nos vemos en los teatros! ¡Nos vemos en los teatros!